Tratando de llegar a los lugares en los que no habíamos podido llegar en La Paz nosotros hicimos una gran elección en las primarias, llegando prácticamente al 10% y ahora estamos iniciando una campaña para ver si podemos duplicar ese número. La idea de estar hoy en Maquina es para estar recorriendo el sur, digamos. Sí, el sur del sur, nos parecía muy importante, la nuestra es una campaña muy austera por lo tanto es muy importante el contacto de persona a persona con los medios locales que es prácticamente toda nuestra campaña, así que contento, siguiendo el mandato que nos dio Cristina, que es escuchar cuáles son los problemas y las necesidades de nuestro pueblo para convertirlos en derechos en el Congreso. Pablo, bueno, usted viene de Córdoba, ¿qué balance hace después de lo que pasó con las PASOS y este resultado que se ha dado justamente en Córdoba? Bueno, yo creo que en Córdoba cambiamos, hizo una gran elección, nosotros también hicimos una buena elección, me parece que la polarización nacional se notó en toda la Argentina, yo creo que nosotros veníamos de muy atrás y con mucho desconocimiento, pero ahora ya instalados con la lista conocida por los votantes, creo que vamos a mejorar mucho esta elección. ¿Cuál va a ser la estrategia con el Miras a Octubre, Pablo? Bueno, nuestra lista tiene un perfil opositor claro y eso es lo que vamos a mantener, nosotros esperamos subir el caudal de votos y eso va a ser porque vamos a recuperar votos de diferentes sectores, votos de la izquierda que sus candidatos no van a llegar, votos kirchneristas que habían ido a Unión por Córdoba pensando que había que hacer fuerza para ganarle a Cambiemos y que hoy van a volver, votos de Unión por Córdoba desencantados por la performance que ellos realizaron y porque no es el peronismo de la justicia social, también votos de radicales alfonsinistas que fueron con Rossi pero no van a acompañar a Cambiemos y del progresismo que no logró entrar en las listas, o sea que esperamos realmente sumar una buena cantidad de votos. ¿Eso es posible? Me refiero a si ya ha tenido algunas reuniones con algunos partidos o alguna gente que quiera acercarse a Acordo Ciudadana. Sí, hemos tenido muchas reuniones pero aquí de lo que se trata es de llegarle a los votantes que son los que en definitiva van a decidir, no acuerdos de dirigentes sino de votantes, eso lo vimos muy claramente en nuestro espacio que muchos dirigentes fugaron, diputados, legisladores, intendentes y sin embargo los votantes se mantuvieron firmes, nuestra intención es dirigirnos a los votantes. ¿Lo sorprendió la elección que hizo en Córdoba y en toda la provincia en Las PASO? No, era lo que esperábamos, perdón, era lo que esperábamos porque sabíamos que nuestra fuerza tiene este caudal de votos, este es un piso duro que tiene Cristina en Córdoba que incluso creo que es mucho más amplio, solo que nosotros necesitábamos conocer la lista, yo creo que 10 puntos es el piso desde el cual nosotros vamos a ir mejorando, eso nos va a permitir ser una tercera fuerza instalada en Córdoba con la capacidad de ser alternativa de poder real de cara al 19. La idea de recorrer los pueblos es la idea de poder sacar gente a la calle, de ir a las bases directamente. Ir y escuchar los problemas que tienen nuestros vecinos, los trabajadores, visitando centros de estudiantes, de jubilados, copas de leche, en fin, comercios, conocer la realidad, ¿no? Nosotros entendemos que hay una gran cantidad de afectados por las políticas de ajuste de Macri, los pequeños comerciantes, los que tienen que competir con productos importados, las tarifas, los precios, los precios de los medicamentos, la preocupación que tienen los jubilados por la baja cobertura en la DASPU, ahora estamos viendo los problemas que tiene APROS con las clínicas, esto es algo que va a seguir generalizándose y todos los costos van más allá de lo que aumentan los salarios, o sea que eso va a seguir generando desempleo, desocupación y no parece que la inflación vaya a parar, vamos dos años y los dos años con más inflación que los últimos años de Cristina, o sea que la verdad que nosotros entendemos que la situación es bien delicada y que si bien hay un voto de confianza Macri con expectativa de que las cosas reviertan, nosotros creemos que ya estamos en el cuarto semestre y no aparece la luz al final del túnel y eso tiene que ver con que es el camino equivocado, no va a aparecer la luz al final del túnel si no tenemos una política que tienda al desarrollo interno, a la industria nacional, al consumo popular que creo que es lo que dinamiza nuestra economía. ¿Qué es lo que lleva a los pueblos o a la gente de la provincia, a sus votantes en cuanto a propuestas, digamos así, para el mes de octubre? Bueno, centralmente la convicción de que vamos a defender los derechos laborales, que vamos a defender los derechos de los jubilados, que no vamos a permitir que pase la flexibilización laboral ni la reforma previsional que tiene en carpeta el gobierno y darle un mensaje de tranquilidad a los sectores de que vamos a hacer una oposición firme que podemos acompañar eventualmente si el gobierno de Macri cambia el rumbo económico, pero mientras eso no ocurra, nosotros nos vamos a mantener como opositores. Pablo, bueno, hoy en Maquena seguramente se va a reunir con gente de que está lanzando como quien dice oficialmente también este nuevo Frente Ciudadana aquí en Maquena. Sí, me parece que es importante porque la campaña ha sido una campaña que se ha montado en la militancia, una campaña sin recursos, entonces me parece que llegar a la militancia y poder hablar de la campaña y demás es muy importante, por eso es que estamos caminando a la provincia, contentos de llegar a Maquena. ¿Qué balance hace de lo que ocurrió en Córdoba hace poquito, donde el gobierno de Córdoba justamente ha estado incursionando con, se puede decir, represión a centros culturales, por ejemplo? Bueno, me parece un verdadero problema, ¿no? Nosotros somos de la idea de que los derechos humanos no pueden ser un tema utilizado políticamente en la campaña, sino que los derechos humanos son una política arraigada, las políticas de memoria, verdad y justicia son políticas muy sentidas para nuestro pueblo. El hecho de la desaparición de Santiago Maldonado a manos de la Gendarmería, que está aprobado, eso dice la carátula, habla de responsabilidades de altos funcionarios de gobierno, ¿no? La Ministra de Seguridad, Bullrich, va a tener que dar respuesta porque creo que hay un encubrimiento sobre el hecho y me parece que en Córdoba copian las peores políticas del gobierno nacional, como Macri entiende que le va bien reprimiendo y estigmatizando a los luchadores sociales, en Córdoba hacen algo similar y tras la marcha, y algo que yo entiendo que tiene vinculaciones nacionales y también tiene vinculaciones con los servicios de inteligencia, porque cuando aquí se hace una movilización contra el gatillo fácil, apareció un grupito que los contábamos con una mano encapuchados a romper vidriera y rápidamente se rajaron frente a la policía que no hizo nada. Y al día siguiente allanamientos a locales partidarios que nada tenían que ver con esa movilización. En el caso del partido de la Victoria, un allanamiento con el argumento de que allí se habían hecho reuniones anarquistas, un disparate, un disparate completo, como si además fuera un problema ser anarquista y que los anarquistas se puedan reunir. Porque esto es muy importante, desde que recuperamos la democracia que no había allanamientos a locales partidarios. O sea que me parece que hay una avanzada represiva del gobierno nacional, que el gobierno provincial se quiere poner a tono porque entienden que eso es lo que le rinde electoralmente y la verdad que eso es muy preocupante para los que defendemos la vida democrática en nuestro país. Hoy el mundo habla de Santiago Maldonado, por ahí no mucho se habla, especialmente en medios nacionales, ¿no? Es decir, esto no le hace bien al país. Esto es muy malo para todos, ¿no? Cuando nuestra sociedad dice nunca más, está queriendo decir justamente eso, nunca más. Me parece que necesitamos que se esclarezca rápidamente, que aparezca Santiago, lo queremos con vida, lo queremos sano y salvo y queremos que se aclaren todas las responsabilidades del gobierno, ¿no? No podemos permitirnos un retroceso de ese tipo. La última pregunta, ¿un mensaje para la comunidad? Bueno, que es importante seguir trabajando la campaña, pero que no solamente es un asunto de campaña, no estamos aquí para colocar un diputado o dos, sino para reorganizar nuestra fuerza política en Córdoba y ese es un trabajo que tiene que hacer la militancia desde la base y por eso venimos a agradecer el trabajo realizado en La PASO, a felicitar por el resultado electoral y a seguir construyendo juntos la Córdoba que necesitamos.